Bien amigos de Pio Deportes, estamos al lado de dos amigos deportistas, Edwin de los Santos y Hanley, el gran fondo de New York del ciclismo. Es así, un evento que ya está por segundo año en República Dominicana. Háblenme un poco de eso, dime Edwin. Claro, mira, este evento lo trajimos desde el 2019 a República Dominicana. Es la primera vez que se celebra aquí un evento de esta naturaleza, que lo más distintivo es que combina turismo y deporte. Y por eso es un evento que tiene una connotación sumamente internacional y de mucha importancia para la República Dominicana desde el punto de vista del deporte y del punto de vista del turismo. En la primera edición se registraron más de 900 ciclistas de 21 países del mundo. Tuvo dos distancias, una de 150 kilómetros, que era competitiva, y otra distancia de 94, que era más recreativa. Fue un evento sin precedentes, algo nunca visto. Y lo más importante fue que demostramos como país que tenemos la capacidad de hacer un evento de esa naturaleza con tanta gente y con extrema seguridad. Tuvimos un gran apoyo de las autoridades del Ministerio del Turismo, también de las autoridades de seguridad nacional en todos los aspectos. No tuvimos ningún incidente relevante. Y en ese sentido, como te digo, pudimos demostrar que este país se presta para recibir turistas, no solamente para ir a nuestras hermosas playas, sino también para disfrutar de todas las locaciones que tenemos, todas las rutas extraordinarias, montañas, playas. Y eso lo hace, para nosotros, un evento único. Y estamos seguros de que la segunda edición también va a ser todo un éxito. Harley, háblame un poco de los países invitados en esta segunda fase y de qué fecha, qué fecha es el evento. Bueno, sí, eso es excelente. Edwin mencionaba que es un evento destinado no solamente para el deporte, sino también para el turismo. Y recibimos de muchos países, sobre todo de Estados Unidos, de toda la costa este de Estados Unidos, recibimos de Colombia, de México, de Puerto Rico, también tuvimos un respaldo masivo. Pero países inclusive tan lejanos como de Europa, de Italia, de España, también recibimos, es decir, abierto a todo el mundo realmente. ¿La fecha que se va a correr? Se va a correr el 22 de marzo. Entonces, porque entendemos que es una fecha ideal, no solamente para el turismo, sino para hacer deporte, porque todavía no ha entrado el calor, todavía tenemos el fresquito de ya cuando saliendo el invierno. Primavera. Exactamente. Entonces, es ideal para la práctica deportiva del ciclismo. Edwin, ¿por qué con tanto tiempo de antelación? Estamos hablando de que estamos en septiembre con esta rueda de prensa y estamos hablando de que el evento es en marzo, alrededor de seis meses. Esa es una extraordinaria pregunta y a lo mejor tú te animas a participar con la respuesta que te voy a dar. Es un maratón de ciclismo y como todo maratón requiere una preparación intensa de las personas. Entonces, una de las primeras cosas que uno hace al participar en un evento de esta naturaleza es que te registras con tiempo. Te inscribes, aseguras tu puesto porque estas cosas se llenan también, se llenan rápido, y entonces preparas un plan de entrenamiento que típicamente es ocho meses, seis meses, para poder participar de una manera competitiva. O sea, que ahí está el secreto del éxito, Pío, ojalá te anime y nos acompañes ese día también. Dale, dime, dime. No, no, que en ese sentido también, recuerda que prácticamente el 60% de los participantes son internacionales y la gente que viaja por deporte necesita planificarse con tiempo, sobre todo que lo hace en torno a vacaciones familiares también. Perfecto. En esa misma tesitura, los dominicanos, ¿verdad? Porque ya los extranjeros están asegurados, los dominicanos que no han participado y quieren participar en esta segunda fase. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se inscriben? Y los extranjeros, que por las redes sociales, por un site, que puedan entrar e inscribirse, y además extranjeros también. Sí, bueno, el proceso de registro es muy sencillo, solo tienen que ingresar a nuestra página, que es gfnyrd.com, que son las iniciales de Grand Fondo New York, republicadominicana.com. Entonces ahí el proceso de registro es sumamente sencillo, toma dos o tres minutos y lo pueden hacer dominicanos, extranjeros, y además el que quiera localizarnos solamente tiene que ir al Parque Mirador, que ahí nos encuentran desde las 5 de la mañana, y en nuestra página también está toda la información de contactos si tienen preguntas. Ahí también en la página pueden encontrar muchísima información sobre hoteles, ofertas de hoteles para los extranjeros, ofertas de líneas aéreas, en fin, todas las cosas que les facilitan la vida, información sobre seguridad, información sobre la logística del evento, y en fin, toda la información, incluyendo una guía de viajes que preparamos, está todo ahí colocado para que la gente pueda venir con tranquilidad. ¿Algún detalle final, Hanley, que puedas agregar a Pio Deportes? Claro que sí, es importante, así como mencionaba lo de la preparación, nosotros también, la logística que conlleva este evento, como decía, de seguridad, de planificación, es muy grande. Entonces, es importante que se inscriban con tiempo para nosotros planificar esa logística, y en ese sentido, nosotros diseñamos también unos planes de descuento para las personas que se inscriban con tiempo. Entonces, donde, mientras más rápido se inscriba, mayor descuento, entonces pueden obtener para la inscripción. Entonces, eso es sumamente importante, que lo tomen en cuenta. Bueno, vamos a prepararnos para este fondo de ciclismo New York, que se va a correr en marzo en la República Dominicana. Tenemos seis meses y pico para prepararnos, tanto económicamente como físicamente. Ha sido esta entrevista con Edwin y con Hanley, dos representantes de este Fondo New York de Ciclismo, un evento grande que viene en marzo del 2020 a la República Dominicana. Para Pio Deportes, Pio Santana. Pio Deportes